Estamos en Rancho del Tamayendo amigos, a mi no me pareció un video, tipo preguntas ¿Qué diferencias tendrá el gallo americano del gallo mexicano? Aunque decíndole allá, ¿por qué la gente sigue pagando tanto el gallo americano? Estos son americanos, este es un nipper hatch de las sangres de Gargillian Este es un gallo leper, este es un gallo suero de las sangres de Joe Sánchez Aquí está un giro, un giro clemen, este es un giro clemen De las sangres de Azteca Ginglunch, de un señor Pedro Moreno Señorón, Pedro Moreno Un giro, tengo un cordel Y aquí tengo algunos sementales Y más que nada, a veces me pregunto yo Hay mucha gente que me comenta ahí en los videos Que por qué cuestan tan caro los gallos Es que realmente no cuesta caro el hada de Rijón Lo que cuesta caro yo pienso En mi punto de vista, ahí están los comentarios para que dejen Lo que piensan Pues yo creo que lo que cuesta es la crianza Así me entiende Y dijo, no, pues si Si te va a tener unos gallones Y los americanos le van a mandar Y los pollos que le van a sacar Los va a agregar con tortillas Te va a tener gallo corriente La verdad Estos gallos más que nada son Especialmente para reproductoras Así que me da los críos Y más que nada ojalá O con esto los gringos Hay uno que confía en su palabra Pero ahí está Realmente me han dado muy buenos resultados Yo no cría Mascotas Estos son para cría Tengo para show También Tengo para show Que son los que los deben 2500 puntos Hoy es un día nublado Hoy es un día nublado Aquí está en Maraguera Y también tengo para show Como les comento Tengo un giro Y un giro Y un giro Y ya después de hacer su trabajo No me parece Hay mucha gente Quien sabe Yo como les digo Quien sabe que tendrá Que el giro americano Se piensa que es superior Ya estamos casi igual Que los gringos en crianza Sinceramente Ya estamos casi igual Tienen sus secretos Porque son Son celosones los gringos Pero Aquí vamos dejándole ganas Poco a poco Año con el año mejorando Este es un terzo cardenal Este es un suero de 20 mil Este es un suero de 20 mil Estaba las manos de bien Miren Este es un suero Nomás que postado No se aprecian muy bien Tardos se han sacado las joyas Ahí está Es un suero de 20 mil Ahí está Ahí está uno de los De los De los Que el suero cardenal De mis No se aprecian muy bien Porque como los míos Están nublados Aquí está el roundhead De Gary Gillian Lo que me envió Gary Un día agradecido con el viejo Por la vez que me envió Que me envió Este sí es un gallo Un viejo Un viejo Un chulado Los anillos De Gary Tiene doble anillo Ahí sin agraviar a nadie Pero Es un suero especial Monstro Aquí tengo uno de los De las sangres de Joe De las sangres de Joe Sanford ya es ocupado Aquí tengo algunos Este es un Es un hard-o-run-right Este es un hard-o-run-right De las sangres de Larry Romero Better than work Tiene uno de los famosos De los famosísimos Longhead's Golden Boy De Gary Algo especial Tiene un McQueen Hatch Aquí tengo algunos pollos De combate De combate Nada más que por ahorita No se aprecian muy bien Porque Como los hipomédicos Están muy ganas Aquí estaba Haciéndole un videíto Para que me vean Mira Una lumbra Mira para el show Son padres 2500 puntos Para el show Aquí me va a salir Un poco Para que me vean Una postal de la leyenda Ahorita que tenemos Una Que andamos Ahí tengo algunos pollos Sueltos Algunos pollos Ahí están Algunos tipos Que van llegando Ahí tengo mis trailers Aquí tengo algunos pollos También aquí tengo algunos lotes Un poco más esturos Lotes disponibles de frío Lo que estaba aquí Ya se bombio Y aquí está la trailer Si creen que les hago un video Mostrándole un trailer Y cómo lo realizamos Ahí comentenle Aquí está la trailer ¿Cómo lo usamos nosotros? Porque cada quien tiene su creencia Y eso Y su librito Como se dice Cada quien tiene su forma Que rollo amigos Miren aquí Andamos checando la pollada Ya los últimos Que quedan libros Aquí está Un pollo De los albanes Del aire romero Un pollito Ya son algunos De los que traigo Sueltos Aquí está una silita Mira Una siladita Muy nublado Ahora en el ruido A gusto La gallera No Pues mira Como vamos sufriendo Quiere Así le voy a hacer El video Así como Vamos grabando Ya quedan Algunas ajas Algunos pollos Así nos sentimos Que con En libertad En pequeños Vamos Mi Tío No Que onda Pues Tío No Tengo Algunos Llego Estos ya llevan varias peliculas Estos ya llevan su pelicula Estos ya llevan su pelicula Estos ya están viendo Estos ya llevan su pelicula Estos ya están viendo Estos ya llevan su pelicula Este ya tiene dueño Ya no me están esperando por mi Yo creo que traen pelicula estos Uno de los ronques Esa pelicula viejo ¿Se le ha visto pelicula ese? Una pelicula llevan Aquí tengo dos pollonas Mira Uno de los kelso Y suelos Hay que el peliculo Chacretivo Ahí están Ya andamos sufriendo Una chulada y así Ya andamos Ya andamos Ya andamos Ya andamos Lo que me quedan llegando Ahorita me voy a dar una vueltita para comprar el video para si yo se los voy a ver el grupo este pollo ya están agotados los tiros roncos ya se acabaron este va a ser el área que vamos a poner los tipis hay unos pollos sueltos hay unos roncos que los utilofinos que hice? tengo unos roncos chula ahora chula apoyado ahora la cosa y aqui tengo algunos rayos espero les guste el clip de video asi como se dice? casero casero ¡Gracias! Aquí andamos ronches tamarindos Ahí tengo unos ayineros Ahí está porque se llama ronches tamarindos Tamarindones Aquí está una Aquí está la bota arriba con el pollo Ya ha bajado Ahí está Aquí está el pebol Aquí está el peo genero Despiración Gracias por ver el video.